Mirad, la clase superior, el rogue. Que el rogue es muy bueno para Academia para hacer algunos snaps y tal. Que estos ya los vimos en su momento en clips y eso son también brutales. Vamos a ver una de las Academias, ¿vale? Creo que es de las últimas, ¿no? Donuts vs. Perplexed. Sí, mira, aquí, de hecho, la primera es una Academia, ¿no? Tuvieron que hacer Academia Algezar, Ofensiva Nohu, Templo del Dragón de Jade, Shadow Moon Burial Grounds, banearon a Azur Evald, como todo el mundo, corta las estrellas, baneo a Donuts, curioso, y después ya Halls of Valor. Y la primera es una Academia Algezar. Una Academia es, va a haber unos pools seguramente que te cagas, ¿no? ¿Los bans se hacen en base a la dificultad o con base en algo estratégico? Sí, en que nadie ha entrenado cámaras azures y como no han entrenado cámaras azures, la banean para no hacerla. Porque ¿quién en su sano juicio se va a poner a entrenar unas cámaras azures más 23? Así que la baneas para no tener que hacerla. ¿Esta es más 22 o más 23 de la Academia? No, es una más 23, vale. Buah, pero los afijos son regalados. Sanguina, Volcánica y Thundering. Y Forti. Nah, están regalados los afijos, están regalados. Compo van exactamente lo mismo, Warrior Evoker y luego Rogue, Druida y un Holly. Creo que lo único diferente es que de aquí todos son enanos, excepto los que no pueden. Y aquí todos son elfos de la noche, excepto el que no puede. Entiendo por qué querrán hacer skips, ¿no? O alguna cosa de este estilo, ¿no? Ah, aquí han tirado poti de invi directamente. Vale. Claro, es que como va muy rápido no tienes el shot luego, así que poti de invi y ya está. Aquí Big Pool, todo. Entiendo que pillarás también a los que están detrás, ¿no? Exacto. El Arcane Ravager de ahí detrás, esto de aquí también. Megapool, Warrior el primero en DPS, Evoker... Esto es lo típico que me encuentro yo en mis piedras con Saoko. Esto es lo típico que yo me encuentro. Tanque primero en DPS, Evoker Herald segundo en DPS, Druida Feral compitiendo con el unho leve que empega más, y luego último, el Rogue. Lo de toda la vida, ¿no? Igual que Raider, ¿no? Nah, creo que Warrior y Moje son de las clases que más fácil pueden usar el trinquete de la cea sin miedo a morirse, ¿no? De vez en cuando, tío, ve a Equinox hacerse Academias y hace unos overal que te cagas, tío. Hace overal de 100k en Academia Algeazar. Mínimo, ¿eh? De tanque. Overal de 100k. Uh, Wolf ha muerto. El Sanguíne y Core se ha curado mucho también. Oh, y el Gordo se ha curado entero. Pero bueno, aún así el boss está activo, ¿no? Ahora va a salir, ¿no? Sí. Están alejando, ahora van a pillar algo con el boss, ¿no? Para chinearlo. Donut ya ha empezado. Cobra, como están en combate, no le han querido tirar... No, le han tirado a CR, pero no se ha muerto dos veces, claro. Y tiene que venir a patas, por eso no pueden pullear al boss. Oh, qué mal. Que tú dirás, bueno, están haciendo un pull mientras tanto ya, pero es que ese pull lo haces con el boss. Si besamos el cura aquí con Sanguíno, es un drama. Pero bueno, ¿sabes cuándo se mueve el boss? Lo quitean mucho, le dan muchas vueltas y ya está. No pasa nada. Es 40, el boss no debería ser complicado, pero claro, si se cura, es feo. Pero Donut va más rápido, ¿no? Le lleva como 30 segundos de ventaja. El tiempo de venir el druida. Mira el healing que ha habido, el delicor Sanguíno, tío. Paperplexe, 7 millones 29. Y Donut solamente 2 millones 11. Son 5 millones. Vale, aquí ya no hay nada que ver, simplemente que lo maten rápido, ¿no? Que ya Donut aquí lo tiene matado. Y ahora entiendo que harán otro skip más, ¿no? Tiraron un pote de Invis, así que hará ishirao del rogue, ¿no? Hiperplexe, ¿qué va a hacer? Vale. Vale, ahora el rogue va a hacer lo suyo, ¿no? Atentos aquí a lo del rogue, ¿eh? Mira, rogue tricks. Ahora, ¿qué hace? Pulea eso, pulea eso. Tira vannish para salirse de combate. Se lo ha snapeado al tanque. Esta corriente de viento no la puedes usar si estás en combate. Con lo cual, usas vannish aquí, te sales de combate, pasas para arriba y ahora los mobs están aquí. ¿Ves? Y ahora este miniboss no es una pérdida de tiempo, porque lo puedes usar para hacer más porcentajes. Porque sabéis que este miniboss es una mierda hacerlo solo. Pero ahora con todo esto, es muy diferente. Míralo. Pulea ese primero ha hecho un pull y entiendo que luego snapeará cosas pre-Plea, ¿no? Pero va a snapear mucho menos. Eso no lo puede hacer un Hunter Knight Elf. Sin ser Knight Elf. Siendo Hunter puede, con fin y muerte. Uy, el de K. A ver, también esto es muy peligroso, ¿eh? Todos estos hats, sanguino, tener que moverse, dañar a la tora a la gente, cortes. El miniboss se puede curar como se quede casteando. Es un poco feo. Y esos elementales también que tienes que cortarlo. Perplexan ha hecho... Dice que Perplexan ha hecho un pull gigante. Ha hecho un pull normal de una Kay, la verdad. Pero en vez de pillar estos de aquí, ha pillado los de allí, que es un corte más. Ha hecho un pull muy normal. Esto, lo que se hace en Academia, no sé por qué la gente no pide hacerlo con un Rocket. Tipo, hey, Rogue, Trix y pull something with miniboss. No entiendo por qué no lo piden, la verdad. En plan, pongo una 23 o 24. Nunca me la han pedido. Vale, ¿va a volver a hacerlo? Sí, ¿no? Trix le va a pillar ahora la... Uh, le va a pillar las plantitas ahora. Pero ¿cuántas? Las tres. ¿Para poder luego darle al boss directamente? Buah, sería una calentada. Pero sería precioso, ¿eh? ¿Cuántas cosas va a pillar? A ver. Vale, ha pillado este pull de aquí. Ese pull de ahí. Y ese... Vale, ha pillado los tres lashers. Sí, ha pillado los tres lashers. Sí, 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 sí. Vanish. Y ahora las plantas se quedan un poco tontas. Que no saben dónde ir. Pero están en combate con el tanque. Y ahora van a saltar donde está el tanque. Y ahora de repente van a aparecer aquí. Mira, mira, mira cómo aparecen. Qué bonito el snapeo, ¿eh? Cómo echo de menos esto en BFA, tío. El snapeo en BFA era precioso, ¿eh? ¿Te acuerdas Natal de Azar cuando snapeaba a los Sauridos? Cuando snapeabas a los minibosses de Despierta. Cuando snapeaba yo, que sé, un montón de cosas, ¿no? Qué guapo, tío. Qué guapo. Pero lo capearon. Qué triste. Pero a ver, también entiendo que lo capeen, ¿no? Yo qué sé, porque es como... Le quitas toda la becánica al pull. Pero me molaba mucho. Porque como... Ahí sí que tenéis importancia los tricks. Podéis hacer cosas guapas con los tricks. En un futuro parche dirá eso de Shadowlands. No, no, no. De Shadowlands no he hecho de menos nada. Y aún así este pull lo han hecho perfecto, ¿eh? Pero el play se capilla las avispas. Uh, ha pillado a los avispas también. Uh. Se han calentado tela, ¿eh? A lo mejor se ve que van detrás y han dicho, vamos a hacer un poquito... Un pull un poquito más grande. Esto es mucho daño que levanten al grupo, ¿eh? Mucho cuidado. Y vas a tener que moverte mucho también. Donuts está en el último pull de los pajaritos. Las flores se pueden quedar vivas, ¿no? Porque con que mueran los pájaros ya se le puede... Ya se pueden dar las pelotitas del boss. Ve, exacto. En cuanto mate a las águilas... Los otros... Las flores las puede dejar vivas y ya está. Sí. ¿Echa de menos la daga de Sylvanas Mítico? No. Como nunca me salió, no lo ha hecho de menos. Si hubiesen salido... Pero no. Las tuve que comprar. Tuve que hacer un pay to win. Tuve que comprarlo con las moneditas. Porque no me salió nunca. Vale. Donuts ya va directamente a boss. Tiene un 1... No. No. Perplexe tiene un 5% más. Claro. Porque tiene las avispas. Es verdad. Perplexe va un poquito atrás aquí, ¿eh? Aunque le va a sacar... No. Es que no han venido las avispas al final, ¿eh? No. Le saca bastante ventaja a Donuts. Ha hecho este pull mucho mejor. Van a tener BL. Pero el BL se lo guardarán. Entiendo que ya para el último pull, ¿no? Porque solamente va a haber un BL más. Van primero el de haste. Para el unholi y para el feral, ¿no? Curioso. Donuts ha hecho primero la parte de haste, ¿eh? A ver. Tienen 3 melees. Pueden pegar fácil. Pueden estar doggeando. Fíjate que normalmente se hace primero el de fuego por el daño extra recibido, ¿no? Pero el unholi y el feral han dicho, no, queremos haste. Y han pillado el haste. Por cierto. Donuts sigue en combate. ¿Por qué? No se habrán snapeado algo, ¿no? Esto puede pasar. De que a lo mejor hay algo que no se ha terminado de snapear. Pues esto es un problema. Porque... ¿Cómo vuelves atrás? Tienes elfo de la noche, pero el evoker tiene que morir. Porque os recuerdo que al estar en combate, no puedes pillar las corrientes de viento. Entonces se quedarían... Están ahora mismo glitcheados. Tienen la run glitcheadas. Tienen la run glitcheadas. Tienen que o tirar night elf o morir. Entonces el evoker va a tener que morir para relicear. Porque no pueden ni tirarte. Porque si te tiras por aquí, te devuelve a la plataforma. Tienes que morir. Porque están en combate. Siguen en combate. ¿Es cuándo bulearon el boss? No lo sé. Pero el play se también está en combate, ¿no? Tres minutos veinte. No, entiendo que... No, no, no. Entonces no. Entonces no. A lo mejor está en combate el que está grabando la run. Como pasa en cámara del valor. A lo mejor solamente está en combate él. Y ya está. Sí, sí, sí. Pero también tiene el mismo timer de combate. No, el que está en combate es el espectador. Es la sexta persona que está grabando esto. Que a veces se le bugueará y se quedará en combate. No, se ha suicidado. No, entonces sí estaba en combate. Se ha suicidado. No, no, no. No están en combate. No están... Entonces no entiendo. Se ha suicidado, ¿verdad? ¿Va a cambiar el buffo o no va a cambiar el buffo, no? No. No sé por qué ha realizado. Para el Griftorch. Puede ser también, ¿eh? Para que tenga un uso gratis de Griftorch. Dice, yo puedo morir. Puede ser. Pero es curioso porque había una flor. A lo mejor solamente estaba en combate el heal. O el resto tiraron Shadow Mel antes de darle al boss. Y el evoker no pudo. A lo mejor yo no lo vi. Pero a lo mejor usaron el Mel antes del boss. Y todo el mundo se sabe de combate. Esto es él. Puede ser. Pero vale, aquí el boss... Es verdad que yo creí que iba a ser pérdida de tiempo para hacer las avispas. Pero claro, el boss ya está activo. Puleas el boss con las avispas y listo. O sea, que no han perdido tiempo. Verdad, los dedos. De hecho, aquí sacan más daño al boss porque Peplexed no tiene nada con lo que hacer el boss. Bueno, sí, las avispas. Porque tampoco han venido. No, no, olvídate, olvídate. Sí, pero el dono no tiene dwarfe para poder quitarse el sangrado. Pero es muy guay aquí tener enano porque la racial te quita el sangrado del boss este. Y no tienes que matar a la... Pero si no, el evoker puede hacer éstasis, triple llama a Cauterizadora y puede dispelear a cuatro personas el sangrado. Así que es verdad que está muy bien. ¡Uh, se ha curado el boss, eh! Buah, Peplexed está teniendo un montón de gilin con sanguino, eh. Seis millones, eh. Uf, qué duro. ¿Vas el AOE? ¡Uy! Cuidado con esas vidas. ¿Cómo hace triple llama a Cauterizadora? Pues antes de que entre el sagrado mete a tres personas. Y como no está dispeleando nada, no entra en CD. Recuerdo que Donuts sigue teniendo BL. Peplexed se lo ha usado antes, eh. Para el boss. Donuts está guardando BL para... El último boss, entiendo. O para este pull. No. No, no, van a tirar BL aquí. BL para el boss, parece. Donuts. Donuts tiene que pulear más que Peplexed porque tiene menos porcentaje. Peplexed es solamente ahí para adelante. Vale, este pull no debería ser un problema. Además lo hace en la escalera. No debe ser complicado. Aunque haya tres melees. Estos pulls de aquí, ¿vale? Guardias de eco, como se llamen. Si te pones en las escaleras, el AOE que tiene no te dan. Porque si estás un poquito más abajo, un poquito más arriba, ya estás fuera de su radio. Porque no es una esfera, es un círculo en el suelo. Entonces esto es muy fácil para los melees. O sea, mira, te pones aquí y no te hace daño. Y tú puedes pegarles. Y no entra nada de daño. Pueden hacer el AOE que no tiene que meter ningún cc. ¿Qué rango de calidad de prepotee necesitabas para hacer las definitivas esas que te curras? Las más baratas. Da igual. Esto... No, a ver, esto es normal que no lo quieran hacer junto al boss porque hay demasiados Econites y no tiene forma de colocarte safe. Y después como el boss te gripe... Vale, ahora Donuts tiene que hacer... Va a hacer el 16% con el boss. Y BL. Y Perplexed. Este pull lo va a hacer con el boss y ya está, ¿no? Smack. Ha sido smaqueado. De muerte están igual. No, están al mismo punto, ¿eh? No pullean vos, Donuts. Vale, sí. El tanque no podía pullear porque no podía usar el Griff Torch. Ok. Nada, Perplexed va un poquito más adelante. Pero Donuts tiene BL. No, esto lo gana Donuts, ¿verdad? Por el BL. BL div. Esto es BL div en el boss. Creo que sí, vamos. Porque Perplexed ganaba en una game pero no me acuerdo en cuál. Bueno, se les va a acabar el BL y no le han sacado más porcentaje. O sea que no va para Perplexed, ¿eh? Va para Perplexed. Mira cuánto se ha curado el licor sanguino. Uy, 6 millones 54. 6 millones. Más mal de porcentaje. Y solamente 5 segundos de ventaja llevan por el tema de la muerte. Nah, esto lo va a ganar Perplexed, sí. Esto lo va a ganar Perplexed. Y fíjate que no le están haciendo ni AOE a los AD, ¿eh? Para matarlo un poco a la vez. Para poder aprovechar más funneling del Feral. Y del Suti. Pero aún así no es suficiente. Pero es verdad, Perplexed la cagó en el primer pool, ¿eh? Con las muertes. Y aún así, les han sacado tiempo, tío. Qué curioso. Sí, sí, sí. Y la han terminado ya. Y a Donuts le queda un montón. Hostias. Hostia, pues es buena key, ¿eh? Esta ha sido buena key, la verdad. Porque al principio parecía que iba ganando Donuts y luego Perplexed la sacaba ventaja. Por cómo han hecho los pools, ¿verdad? Los últimos pools de Donuts han sido un poco raros. Es que tenían muy poco porcentaje, tío, cuando han llegado a esa parte de arriba. Tenían muy poco porcentaje, míralos. Mira la diferencia de porcentaje al llegar aquí arriba. Perplexed solamente tiene que hacer un pool grande con CDs, claro, para ciclar CDs, ¿no? Un pool aquí para ciclar CDs y luego boss. Pero Donuts ya tiene que hacer dos pools aquí. Con lo cual son dos usos de CD que a lo mejor son mal usados. Claro, pues fíjate la diferencia y es lo último. Porque el resto ha sido la ruta prácticamente idéntica, más o menos. Prácticamente salvo un skip al principio. Claro, ese skip es lo que le ha costado el porcentaje. Ha estado buena, ha estado buena la key.